Música Nos permitimos preparar este tema especialmente para los patrones Música Porque justo venimos con gran devoción Música Música En nuestro corazón Música Hoy en día tenías las temas de que no rencor Música 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 Es la estrella más hermosa de la creación Virgen morena, reina de la esperanza Hoy le cantamos en el amor la humedad Es la tierra donde la he sembrado Hijo lechado siempre de tu bondad Aquí venimos madrecita Con nuestros sueños ya cansados Que la última vez Pero con un amor tan grande Que no nos cabe Porque eres un suelo divino Mis de todos los caminos Gracias por quedarme siempre Mi sencita dorada No me puedo ir Sin decirte mil gracias No sabes por qué Están yendo el momento Te quiero pedir Con un frío de justicia Se puede despedir Con un frío de justicia Se puede despedir Hoy le cantamos en el amor la humedad Es la tierra donde la he sembrado Y nos echamos siempre de tu bondad En honor a la patrona Gracias Gracias